La tarde de ayer lunes, a unos metros de la Unidad Deportiva Poniente, en Zamora, sujetos armados asesinaron de varios balazos a un albañil que regresaba a su domicilio, tras haber visitado a su madre. Luego de perpetrar el crimen, los homicidas lograron darse a la fuga. El homicidio se registró sobre la calle Ocupación de Tehuacán, entre las vialidades de Agustín de Iturbide y Valerio Trujano, en la colonia Generalísimo Morelos, donde inmediato varias personas pidieron ayuda de las corporaciones de auxilio. Fue así que minutos después arribaron los elementos de la Policía Municipal y los paramédicos de Protección Civil Municipal, mismos que localizaron tirado sobre la carpeta asfáltica un hombre con múltiples lesiones de bala, y al revisarlo confirmaron que carecía de signos vitales. El auxilio fue identificado por sus familiares con el nombre de Jesús Salvador H., mejor conocido como Chuy o La Chucha, de 40 años de edad, mismo que tenía su domicilio sobre la avenida Juárez de la colonia del mismo nombre. El área quedó bajo resguardo de los agentes de seguridad pública y posteriormente los integrantes de la nueva de servicios periciales y escena del crimen. Acudieron para efectuar la recolección de evidencias y de testimonios que el caso amerita, informó para Red 113, Luzma Cervantes.